hola tejedoras como estáis soy silvia de tus ovillos y hoy os traigo el punto musgo si os gusta guardarlo darle a favoritos y sobre todo dejarme en comentarios que tejeríes con él tejemos cadenetas múltiplos de 2 para nuestra muestra hacemos unas 20 cadenetas a continuación hacemos una cadeneta al aire tejemos en el siguiente un punto bajo tenemos dos hebras y pasamos por las dos esto se repite toda la hilera punto o bajo en cada una de las cadenetas de la vuelta anterior levantamos una cadeneta giramos la labor y en el primero hacemos un punto bajo continuamos con una cadeneta saltamos un punto y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo cadeneta nos saltamos un punto nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo cadeneta nos saltamos uno y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo cadeneta saltamos uno y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo cadeneta y finalizamos tejiendo un punto bajo en la cadeneta de la vuelta anterior de la vuelta anterior seguimos con la siguiente vuelta levantamos una cadeneta giramos y ahora a ver que me coloque vamos a hacer un punto bajo donde hemos hecho una cadeneta cadeneta saltamos el punto bajo y nos vamos a la cadeneta de la vuelta anterior y ahí pinchamos y hacemos un punto bajo cadeneta cadeneta nos saltamos el punto bajo y nos vamos donde la cadeneta de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo cadeneta así toda la vuelta